¿Por qué no te escuchas por un minuto? Me despierto, cojo mi móvil Parece broma pero Westnap es mi hoodie Mucho antes de asearme, me hago una foto Sé que soy adicto, me lo dicen, me lo noto Me despierto, cojo mi móvil Parece broma pero Westnap es mi hobby Mucho antes de asearme, me hago una foto Sé que soy adicto, me lo dicen, me lo noto Dicen que no estudio, dicen que no leo ¿Qué le pasa a la gente conmigo? Ya no lo sé Soñar con trabajar, sé que os vaya bien sinceramente Yo con esa vida no me veo Quiero chatear, jefe de redes sociales Amor, well, it's online, ver a clip todos mis modales Snap, chat, dame un respiro Y me viene otra idea, seguidamente me inspiro Me diste y medito al espejo, me miro Me quiero y me cuido para no consigo Me lavo la cara, enseguida sonrío Suavemente doy un giro Así es como comienza mi jornada Próxima parada, sabes buenamente que es Snapchat Me despierto, cojo mi móvil Parece broma pero Westnap es mi hobby Mucho antes de asearme, me hago una foto Sé que soy adicto, me lo dicen, me lo noto Me despierto, cojo mi móvil Parece broma pero Westnap es mi hobby Mucho antes de asearme, me hago una foto Sé que soy adicto, me lo dicen, me lo noto Dicen que despierto tarde, pa' luego pasarme el día con fotos No tengo ropa elegante, mis vaqueros están rotos Dicen tanto de mí, son pocas en las que coinciden Estáis mal de la cabeza, se los digo y prosigue Lo recalco, quiero chatear Mejor dicho, quiero Snapchatear Astrio, en mauela, acabo streaming Y no sé si es mucho pedir, pero por favor, velezme Me diste y medito al espejo, me miro Me quiero y me cuido para no consigo Me lavo la cara, enseguida sonrío Suavemente doy un giro Así es como comienza mi jornada Próxima parada, sabes buenamente que es Snapchat Me despierto, cojo mi móvil Parece broma pero Westnap es mi hobby Mucho antes de asearme, me hago una foto Sé que soy adicto, me lo dicen, me lo noto Me despierto, cojo mi móvil Parece broma pero Westnap es mi hobby Mucho antes de asearme, me hago una foto Sé que soy adicto, me lo dicen, me lo noto Es mi hobby, me lo noto Easy blea Easy blea Easy blea